Buen día, mi nombre es Andrés Mendoza, soy el encargado del Área Técnica para la Región de Latinoamérica y los invito a que visiten manageengine.com, un conjunto de herramientas colaborativas que me permiten simplificar la gestión de infraestructura. Contamos con herramientas en el área de seguridad de la información, en el área de monitoreo de infraestructura, el área de gestión de servicios y también herramientas que me ayuden a automatizar y mejorar y tomar el control de nuestro directorio activo, entre algunas de ellas. Son más de 30 productos que nos ayudan a simplificar las tareas del día a día. Además, pueden unirse a nuestra red de canales para representar nuestros productos, también certificarse para ser capaces de instalar, configurarlos y dar soporte a cada uno de nuestros clientes a nivel mundial. Tenemos más de 120 mil clientes a nivel mundial y esperamos que puedan contar con las herramientas de manageengine para seguir creciendo en el mercado. Muchísimas gracias.